Reacciones a favor de poner un punto final a otro oscuro episodio en el fútbol salvadoreño. Se generaron tras conocerse la decisión de corte plena de iniciar el proceso de extradición de Reinaldo Vázquez, expresidente de la FESFUT, a través de una comisión normalizadora. Ha habido algunos manejos irregulares, ha habido algunas situaciones en el periodo atrás, donde las cosas no se hicieron como debió haberse hecho. Nosotros como directorio les puedo garantizar que este directorio está tratando la manera de que las cosas se hagan con transparencia, que las cosas se manejen lo mejor posible. Para el presidente de la primera división, este proceso debe tomarse como una lección para todos los dirigentes deportivos y servir como punto de reflexión para manejarse de forma transparente en el fútbol. Será para que a futuro todo el mundo tenga el cuidado y maneje con la mayor transparencia y lealtad o una función como la que en este caso ejerció Reinaldo en su momento. Para otros dirigentes de nuestro fútbol, este escándalo no debe servir como una cortina de humo para alejar la atención de otros temas importantes en nuestro país. Y el que haya cometido algún delito va a tener que responder ante la justicia. Y como ciudadanía uno espera que estos casos ejemplares se vean en otros ámbitos del ámbito nacional porque queda mucho, mucho tela por recortar en el país. Esperemos que el fútbol no sea la cortina de humo para muchos políticos, para mucha gente en el país. Los dirigentes de la FESFUT confirmaron también que se reunieron con investigadores para dar toda la información requerida sobre la gestión de Reinaldo Vázquez en la institución rectora del fútbol salvadoreño. Tenemos nosotros a disposición tanto de la Fiscalía como de la Interpol la información que... ...de un grupo de investigadores en relación a este tema. Reinaldo Vázquez ejerció la función de presidente de la FESFUT entre el 2009 y 2010 cuando se firmó el primer contrato de cesión de los derechos televisivos de la Selección Mayor de El Salvador a la empresa de marketing deportivo MediaWor. Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Reinaldo Vázquez se convertirá en el primer exdirigente del fútbol salvadoreño en ser extraditado a los Estados Unidos y enfrentar la justicia de ese país por los cargos de corrupción en su contra de haber recibido sobornos para partidos de la Selección Mayor de El Salvador. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol, informó para Fanáticos Plus, Roberto Avelar. ¡Gracias!